Bueno ya regresamos de la pausa de comerciales, la cadena Telemundo presentará este martes o el próximo martes 14 de enero su nueva producción de telenovelas llamada La Impostora, una historia que marca muchas mentiras y los problemas que eso trae. Silvana Efeo platicó, quien platicó nos trae una entrevista con parte del personal de esta producción de Telemundo, por cierto la protagonista de La Impostora. El amor, los enfrentamientos, la pasión y la intriga rodean esta esperada telenovela producida por Telemundo que será protagonizada por talentos como Lisette Morelos, Sebastián Zurita y la conocida Cristian Bach, quien nos habló un poco sobre su nuevo papel como Raquel Altamira. Es una mujer poderosa, es una mujer dueña de una naviera, pertenece a las familias más importantes de México, le ha costado llegar a donde está. La talentosa actriz admitió cuál fue el reto más grande para crear a esta poderosa villana. El reto es hacer una villana que no se parezca a la patrona, entonces para eso pues hemos hablado con las personas que hacen la imagen, con el director, con los escritores, porque en la vida pues nos encontramos con muchos villanos y no todos son iguales. Será un papel que promete causar los sucesos más dramáticos en esta gran producción y que además sorprenderá con su innovadora historia en impactantes locaciones y llamará la atención de todos. Que tenemos un gran equipo de trabajo, un gran equipo de actores y que estamos todos muy entusiasmados y que en definitiva trabajamos para ustedes, entonces lo deben ver porque los hacemos con mucho cariño y ojalá les guste mucho. Silvana Efeo, Noticiero, Telemundo. Bueno, muchas gracias por la información Silvana, por el reportaje.